No se ve nada. Uy, creo que esto ya está abierto. ¿Está abierto? Bueno, boa tarde. Empezamos a sesións después de ahora da comida. Seguramente se incorporará a xente, pero bueno, ímos a empezar para que no se vayan acumulando retrasos. Bueno, en estes días intensos e maravillosos, a pesar do tempo que contratamos para as nosas convidadas, estes dos días, acompañadas por tan perigosas mulleres que opinan, podemos decir que a palabra centrou en boa medida todo o que foran as intervencións e o debate, pero non quixemos deixar atrás, nesta era absolutamente visual, a importancia que tenga imaxe na creación e na transmisión de opinión. Vimos comprobando estes días que hai moitas mulleres ilustradas, ilustradoras algo menos, sobre todo especialmente no mundo da opinión, no mundo do humor gráfico, no mundo dos grandes medios de comunicación, os medios de comunicación de masas, a opinión ilustrada das mulleres estivo prácticamente invisibilizada. Hai outros medios alternativos, o ámbito digital ofrece un espazo donde creadoras poden falar desde outra perspectiva e dar tamén a súa opinión a través da imaxe. Da expresión gráfica e visual se pode reivindicar tamén coa imaxe, o feminismo, a diversidade, a alteridade. E se hai unha muller que destaca dentro deste mundo, dentro deste ámbito, é sin dúda a nosa convidada en Magascón. Pouvos facer así un percorrido moi breve. Probablemente, polo que máis acoñezamos, sexa por Pícara Magazine, as cobertas son súas, e despois tamén por outro tipo de intervención. Non sei se ibas a poñer algo de algún... Sí, sí, sí. Ah, pero entón non desvelo. Bueno, pois, Emma é ilustradora, a pesar de que ven do mundo da comunicación, é tradutora tamén de formación, e digamos que agora mesmo o seu principal traballo está en Pícara Magazine en El Salto, que soubemos que ten versión galego. O Salto. O Salto. Estaremos atentas. Un dos ámbitos principais de traballo tamén é a cooperación internacional, sensibilización, especialmente no feminismo, e hai un traballo, a pesar de que o xe ven como ilustradora, como deseñadora, na parte máis gráfica, hai un traballo que la afixo, que non ten debuxos, que ten moitísimo texto, creo que en peso era medio kilo. Sí, nos costou unha fortuna hacer los envíos. Un libro que se chama Crónicas del Estallido, Viajea los movimientos sociales que cambiaron a América Latina. Un libro que se publicou hai casi cinco anos sobre as vitorias dos movimentos sociais en América Latina. Unha crónica con máis de 200 entrevistas aproximadamente de activistas de América Latina. E, además, unha viaje que supoño que seria unha experiencia vital emocionantísima, en este percorrer a América Latina de arriba a baixo ou de baixo a arriba, non sei como foi. Sí, sí, foi de abajo a arriba, desde Argentina a México. Ah, que bonito. Pero, bueno, esa época tamén foi importante para ti, tamén, porque empezastes, además, de escribir as opinións, pois tamén a debuxar, a facer as viñetas. Sí, estábamos comentando antes que lo principal para hacer viñetas ou ilustración ou comunicación, como hemos visto estos días, é tener algo que comunicar. E durante ese tiempo, como tuve la oportunidade de entrevistar a tanta gente, tenía tamén máis cosas que contar. Perfecto. Voces subalternas, precisamente. Voces distintas que non tiñan ese ámbito público. Bueno, na súa última época, como ante a vimos, é de freelancer, traballo freelance, no ámbito da redacción, ilustración, deseño, ademais de pícara e o salto que deixemos, pois está diagonal, público, eldiario.es, Principio Magazine e M21. Deixamoslle a palabra, a palabra que terá moito que dicir. Normalmente vemos as seus dibuixos ou xe escoitaremos a súa voz e seguro que ten moitísimas cosas que dicirnos. Muchísimas gracias. Bueno, queria, queria empezar, queria empezar, no, aquí. Quería empezar agradeciendo a oportunidade de estar hoxe aquí, rodeada de gente, de mujeres, con un trabajo tan potente como o que hemos estado vendo durante estes días. E tamén de precisamente hacerlo en Pontevedra, que foi a terra onde nació e se criou a miña abuela materna, que a tenemos aquí. E, bueno, a querido traer, aparte que me ha encantado que a introducción haya sido en gallego, porque ela se quejaba de que de pequena non podía hablar en gallego, e iso é algo que a mi me repitió moito, en Andalucía, obviamente, quero dicir que eu non sou gallega, pero ela se quejaba de non haber podido hablar. E entón, le hubiera encantado que a introducción hubiera sido en gallego. Frente a supuesta competitividade que se supone que nos caracteriza a las mujeres e que nos dicen desde unha mirada machista que tenemos e que o único que pretende é desactivar a solidaridad entre as mujeres, a chamada sororidade, eu creo que é importante reclamar o espacio tanto das mozas que nos han enseñado no ámbito profesional como das mozas que han feito posible que hayamos vivido e que hayamos crecido. As mozas que han feito posible a sostenibilidade da vida. E entón, por iso, inicio esta presentación hablando de miña abuela de Pontevedra. Yo he tenido mucha suerte. Hemos estado hablando estos días de que é o que nos ha traído a nuestro itinerario profesional. E eu he tenido a suerte de tener unha familia que me ha puesto as cousas moi fáciles, de tener unha madre, unha hermano, unha abuela, pareja, amigos que me han ajudado. E estou hablando de suerte. Normalmente, cando hablamos de carreras relacionadas ou de profesiones relacionadas con a creatividade, se habla moito de unha combinación entre suerte, talento e esforzo. Pero pocas veces se relaciona a suerte con as condiciones materiales de partida. E a este sentido, ayer já hablábamos en la mesa redonda sobre que consistía ser freelance ou intentarlo e sobrevivir. me apetecía traer o libro de Remedio Zafra, que é profesora en Sevilla, e ela recién acaba de publicar un libro que se chama El entusiasmo. E en El entusiasmo, ela conta como que en as profesiones relacionadas con a creatividade hubo un momento que deixou de ser de buen gusto a hablar de dinero. E a imagen que tenemos é a de un artista bohemio, creador, e digo creador, creador, non creadora, que vive como su supuesta libertad e a súa precariedade e súa pobreza con alegria, digamos. Os traigo aquí este dibujo porque hai un ilustrador moi bueno que se chama Puño, que antes daba unha clase magistral sobre como convertirse en ilustrador e ilustradora e empezaba a clase dando unha receta de espaguetis con yogur. Eu, afortunadamente, non he tenido que probar a receta, espero non tener que probar os espaguetis con yogur, pero claro, o que ele estaba describendo era a precariedade do sector. Non sei se chegáis a ler. ¿Llegáis a ler? Si? Bueno, por se acaso, alguén del final, cansada eu, non sei por que o dices. Completamente. Pois que ocorre? Que a premisa esta de la precariedade en as profesións relacionadas con a creatividade é moi útil para a acumulación de capital e le viene moi ben dependendo de que empresas, pero se le pasamos o filtro de género é todavía máis grave. Según a PIM, a Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, os ilustradores cobran de media al año 16.000 euros. Que ya de por sí é moi precario eso. O sea, cobrar 16.000 euros, empiezas a hacer cuentas e a pensar que tens que ir ao dentista cada tanto. Bueno, ayer é que comentábamos o exemplo do dentista. Pero claro, é que as ilustradoras de media, según esta encuesta, insisto, que é da Asociación de Madrid, cobran 9.000 euros de media al año. Como non vamos a estar cansadas? Porque claro, tens que asumir máis curro, para o que se paga en a ilustración. E esa brecha, non sei se, bueno, lo mismo habéis hecho la cuenta así un poco de cabeza, pero é en torno de un 40%. O sea, é unha barbaridade. É intentado buscar en Galicia, hai unha asociación profesional tamén, que hizo un trabajo moi bueno con a guía ninja del ilustrador, pero non tenían datos desagregados. Pero bueno, que sepáis que hai unha asociación profesional galega. Unha ilustradora, amiga de Pícara, que se chama la señora Milton, unha ilustradora moi buena, que tamén é diseñadora, facía máis ou menos o cálculo de que, se tú eras tía e mandabas un presupuesto, le tenías que máis ou menos añadir un 20%, que era como el porcentaje que ella había calculado de menosprecio del trabajo propio. É a decir, máis ou menos o mesmo trabajo, si tú le pides un presupuesto a un hombre e le pides un presupuesto a unha mujer, te va a salir máis barata a unha mujer. Pero, somos nosotras mismas as que estamos mandando ese presupuesto. E isto non é unha encuesta, como si lo era el informe de la PIM, non é algo, digamos, oficial, pero eu creo que é bastante real. E a mí me gusta vincularlo con o que antes ha estado comentando Diana sobre o que se chama o síndrome de la impostora. E a mí por que me van a llamar, e eu que vou poder aportar, e eu mesma que estou facendo aquí, dando esta charla. O sea, que valemos nosotras, eu que vou valer se en realidad o resto non... E claro, é que como non nos va a pasar cando resulta que os leo datos do monitoreo global de medios, non? O 24% das persoas que figuran en as noticias son moxeres, só o 24. E o 46% das noticias reforzan os estereotipos de género. Pero, además, hai outro tema, que é que o 80% das fontes expertas siguen sendo tíos. Entón, é que, claro, nos hemos acostumbrado a ver portadas sin ninguna mujer. Mujeres que aparecen en os artículos sin apellido. E claro, isto se nos va colando. Eu, hemos estado comentando estos días, a mi me gusta comparar o machismo con a humedade. Me dicían, pois en Pontevedra hai unha poca. Digo, bueno, sí, pero está por todos lados. Está por todos lados. No, porque me gusta compararlo con a humedade porque se nos cuela. É como que parece que non, parece que non, e al final dice, el Cadiz que se dice mocho, non hace frío, hace humedade. Pois, é un pouco o mesmo. O sea, o machismo se te va colando, parece como que se te ha quedado dentro dos huesos e al final lo acabamos reproduciendo, non? Tambén. Entón, se o periodismo feminista consiste en que halla fuentes que sean mujeres, que non só sean fuentes mujeres cando se habla de feminismo ou de economía feminista, que tamén podemos hablar de fútbol, como se comentaba antes, ou podemos hablar de muchas outras cosas, non? Pero, se o periodismo feminista tene as súas herramientas, digamos que a comunicación visual tamén podemos crear unha serie de herramientas, non? E, 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 bueno, eu vou a hablar de alguno de los elementos que a mi me son útiles, pero non son os únicos ni muchísimo menos. Para empezar, cando dibuixar mujeres? Esto lo resumo así, como moi rápido. sempre que podamos. Por que? Pois porque estamos infrarrepresentadas. Cada vez que se habla de políticas, redes sociales, consumo, patrones en la sociedade, de repente, nos aparece la figura de un tío representando a toda a sociedade. Non pasaría nada se eso ocurriera de vez en cuando e, depois, unha figura feminina tamén de vez en cuando. Pero, que pasa? Que estamos tan acostumbradas que pasa por completo, se nos ha colado. Entón, feria del libro político de Madrid. Pois yo, planto una mujer. Masa. O outro día estábamos hablando de que la masa en las películas yanquis tendía a ser de un 80% masculina, 83, eran datos y el resto femenina. Pois, tínen que aparecer más mujeres en las ilustraciones, en las viñetas, en toda la comunicación visual que tenemos. Un ejemplo de lo que os estaba contando antes es la evolución humana. De los homínidos claramente pasamos al hombre con lanza porque el hombre con lanza representa a la humanidad. Entón, un poquito de imaginación y un poquito de recursos. Podemos representar esto de otra forma. A mí me gusta, por seguir con el tema de los homínidos, y ya veréis que voy a hacer varias referencias, todas muy mainstream, hablar de una de las películas recientes del planeta de los simios. Que no sé si la habréis visto, bueno, tampoco voy a develar nada, vamos. En el planeta de los simios vemos a lo largo de toda la peli orangutanes, gorilas, monos, en fin. Y al final de la peli, y nunca sabemos si son machos hembras o qué, y al final de la peli de repente hay la gran batalla final. Y entonces en ese momento alguien dice que las hembras y las crías se vayan a refugiar. Tú dices ¿y quiénes eran hembras? Bueno, crías estaba más claro, pero claro, eran los pequeños. Pero dices ¿perdona? O sea, tienes la suficiente imaginación como para imaginarte a un mono encima de un caballo con dos pedazos de armas así y no tienes la imaginación de darle un rol un poco diferente a las hembras? Venga ya. Esta es la batalla final. Bueno, otro de los elementos. Una vez que ya nos ha quedado claro que tenemos que representar mujeres y que las mujeres podemos representar a la sociedad, los hábitos de consumo, las redes sociales, no solo el cáncer de mama. Una vez que nos queda claro qué mujeres vamos a representar. Igual que hemos comentado que el machismo se nos cuela como si fuera humedad y la tendencia va a ser a no representar mujeres, las mujeres que tendemos a representar y se nos cuela a todas, nos pasa a todas, tienden a ser todas también bastante iguales. No tendemos a representar la diversidad. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a intentar tener esto en cuenta e intentar irlo mitigando y con la cabeza un poco pendiente de que esa va a ser la tendencia pues tener cuidado con una serie de parámetros. Por ejemplo, que no todas sean delgadas. Esta, la reconoceréis por su pelo y su cola, es la sirenita. Pero no es una sirenita, os cuento que esta es una reestructuración, digamos un remake que hice de la sirenita para una exposición sobre mitos de la violencia machista. Y la sirenita representa un patrón de un modelo de amor tóxico puesto que la sirenita deja su vida en el mar, deja de poder nadar, deja a sus amigos, deja a su voz, que estamos hablando mucho de la voz en estos días, y todo por enrollarse con un chico que en realidad no conoce mucho tampoco. Y no lo había visto, bueno, a ver, puede pasar, pero en fin, conocerlo mucho no lo conocía. El caso es que, vale, nos queda claro que la sirenita representa el amor tóxico, pero nos habíamos dado cuenta de que la sirenita era tan absolutamente delgada y ahora os cuento. Esta sirenita que está aquí tiene tres veces su masa corporal real. O sea, el dibujo previo era tres veces más delgado que esto. Cuando de repente yo me veo teniendo que rehacer la sirenita, que además yo he cantado la sirenita, yo canto fatal, pero yo canto la sirenita mucho y digo, ahí va, se nos había colado. Yo no me había dado cuenta de que esta chica era tan absolutamente delgada. Bueno, pues tengámoslo en cuenta. No todas las mujeres que representemos deben ser delgadas. Y lo mismo, no todas las mujeres que representemos tienen que ser blancas. Esto, si eres ilustradora blanca, también va a ser una tendencia y hay que procurar hacerlo con mucho cuidado e intentar no meter la pata. También aquí se nos cuelan premisas aprendidas, sociológicas, que para empezar nadie es de color blanco. O sea, tú te comparas con una carta de pantones y más o menos el color de todo el mundo viene a ser desde un beige pasando por los rojizos hasta un marrón oscurito. Y eso, o sea, no hay gente blanca. Son construcciones sociológicas. Y bueno, esta, bueno, esta la habréis reconocido por la primera imagen. Esta es una representación de mi abuela y a la vez también es la portada del número 4 de Pícara. Intentad no representar siempre mujeres jóvenes. Que, bueno, antes estábamos comentando las pocas fuentes de mujeres que hay. Pero si además en los medios de comunicación pero es que encontrar mujeres en los medios de comunicación que pasen de los 65 años tiende a ser, bueno, no poco frecuente. Es casi milagroso. Entonces, tengamos esto también en cuenta de cara a dibujar. Esta portada, bueno, todo este aniversario de... Bueno, es un anuario, ¿vale? De Pícara, que es el número 4, jugaba con el tema de la ciencia ficción y le dábamos la vuelta como a carteles de ciencia ficción clásicos. Esta jugada con la mujer de los 50 pies. Y esta juega... ¿Alguno la habéis reconocido? No sé, bueno, es que es un poco friki esto. Con Planeta Prohibido. En la ciencia ficción antes y todavía ahora se nos tiende a dar roles de tener que ser salvadas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí que estábamos haciendo el intercambio. Y esto nos lleva al siguiente tema. ¿Qué hacen? Vale, ya hemos decidido que representamos mujeres. Ya hemos visto más o menos qué tipo de mujeres podemos intentar representar. ¿Pero están haciendo algo las mujeres que representamos? ¿Son mujeres valientes? ¿Son mujeres que se salen del cuento establecido para ellas? En Pícara lo que hemos intentado hacer con las portadas es intentar representar sujetos que estén contraviniendo las normas de género escritas para ellas para ellas y que se lo estén pasando verdaderamente bien. Os voy a enseñar algunas con cierta evolución de estilo porque como algunas son más antiguas que otras esta es la la llamamos la flamenca peluda pero en realidad tampoco es tan peluda digamos es lo peludo lo normal lo que pasa es que no está depilada y lo que aquí un poco lo que queríamos era reivindicar la transgresión. Antes os he contado que mi abuela era de Pontevedra yo también he contado que yo no soy gallega que lo habréis deducido también por el acento os cuento que soy de Sevilla y os puedo asegurar que para ir a la feria sin depilar hay que estar muy empoderada y y puede ser muy divertido yo he de decir que todavía no me he atrevido a hacerlo bien bien ¿vale? pero bueno prometo aquí que lo voy a intentar y en cualquier caso esta portada lo que viene es como a animar ¿no? a animar y desde el humor ir poniendo también un poquito el dedo en la llaga esta portada es del número ay perdón la portada de la abuela es del número 5 que es y esta es del número 4 sí sí bueno aquí os o este anuario iba sobre sobre los miedos sobre los miedos los monstruos y la cultura popular que nos reserva que nos reserva el papel de niñas que se asustan niñas a las que hay que salvar mujeres bueno que sufren todo tipo de agresiones luego eso también por supuesto se vincula con la cultura de la violación ¿no? entonces en este anuario la idea era pues poner a una niña en interacción con pues con monstruos y con elementos un poco como de la cultura popular que se supone que nos tienen que dar miedo esta que además me ha encantado porque con la intervención anterior sobre sobre el fútbol y como a las mujeres no se nos deja hablar de fútbol forma parte de o sea es una de las portadas del año pasado el año pasado el anuario estaba dedicado al juego y entonces decidimos salir con dos portadas bueno porque estaba dedicado al juego y tenía como eso un cierto jueguillo de darle la vuelta y tal y también porque no nos poníamos de acuerdo he de decir llegamos a un empate técnico constantemente sobre si preferíamos esta portada o la siguiente que os voy a enseñar pero en cualquier caso aquí lo que queríamos era transgredir la norma de que se supone que a las tías no nos puede gustar el fútbol por supuesto mi suegra se muere porque es súper futbolera y es como el momento de sorpresa porque yo no solo me gusta el fútbol sino que juego y y demás y esta era la otra portada aquí la digamos que si ya la masturbación femenina puede suponer un tabú ya la masturbación femenina si estás embarazada es como vas añadiendo ¿no? peso al al tabú y esta era la otra la otra portada con la que jugábamos bueno y a mí a todas estas posibilidades o todas estas herramientas que por supuesto puede haber más y debe haber más también me gusta añadir una cosa que es ¿cómo hacen lo que están haciendo las mujeres que representamos? y a Pícara que es un colectivo y que pretende hacer activismo y periodismo y consideramos que son dos cosas que no son incompatibles y que de hecho se puede hacer muy buen periodismo viniendo desde movimientos sociales nos gusta también trasladar la idea de hacer en grupo de sororidad de trabajo en colectivo hay muchos colectivos de mujeres y de gente que no se no se encontraría cómoda detrás de la palabra mujer que se están organizando en todo el mundo y que hacen un trabajo buenísimo y todo esto por ponerle un plus yo intento hacerlo a veces me sale mejor y otras veces peor pero digamos que es una apuesta también de comunicación y política con humor el colectivo estadounidense La Guerrilla Girls desde los años 80 venían diciendo que el humor es una herramienta buenísima para intentar llegar a alguien que no como que no está convencido y para tratar también temas sensibles os cuento que esta viñeta que bueno que yo la llamo Mister versus VC esta viñeta fue censurada o autocensurada iba a formar iba a formar parte de un calendario de igualdad de un ayuntamiento pero la bueno la cooperativa que me lo pidió que estaba que le encantó la viñeta decían que no se atrevían a presentarlo porque no fuera a resultar demasiado hiriente porque el año anterior había habido una campaña en la que se animaba a que los hombres limpiaran el váter y con eso había habido como muchos resquemores y tal el tema del váter era un tema sensible y no el váter que es un váter entonces bueno pues no se atrevieron a utilizar esta esta viñeta os enseño también una de las que publiqué dentro de las páginas del salto que dice gracias señor por los alimentos que vamos a recibir y saber si con suerte ese señor también viene y friega los platos y esta que creo que que ruló un poco entre este entre este ambiente vino fue bueno la publiqué en un día de cabreo el otro día alguien alguien estaba comentando que claro desde el cabreo también a veces se hacen cosas después de alguna barbaridad o sea bueno entonces el humor es positivo hemos hablado de cómo se representa a la mujer pero cómo cómo representamos a los hombres y entonces es muy importante que también nos acostumbremos a ver a hombres cuidando no sólo cuidando a los descendientes sino a los ascendientes porque parece que está mejor visto cuidar a las criaturas pero es que a los padres y a las madres también hay que cuidarles ¿no? o a los abuelos o abuelas y en ese sentido en el sentido también de ir erosionando un poco la imagen que tenemos de los hombres que tampoco son como esta mañana estábamos diciendo ¿no? que no hay una única mujer pitufina como representación de la mujer pues tampoco hay un hombre ¿no? bueno pues para que nos vayamos viendo otras imágenes en Pícara también metimos en el anterior en el anterior anuario esta imagen que para mí representa un poco pues lo que contaba Marta ayer el otro día ¿no? García ayer el tema de que en los patios del colegio los niños jugaban al fútbol y las niñas nos quedábamos jugando al elástico claro eso es una discriminación en cuanto al uso del espacio pero es que además a los niños no les hemos dejado jugar al elástico y lo mismo también era algo que disfrutaban entonces esta imagen un poco lo que quiere es reivindicar que los hombres también empiecen a tragredir esas imposiciones ¿no? y pretenden ser una imagen de intimidad de disfrute en la intimidad y de sentirse y de sentirse libre es muy importante también que yo espero haberlo conseguido en esta imagen pero bueno es importante tenerlo en cuenta que esta representación masculina tampoco nos salga ridícula o cómica os voy a traer otra película muy mainstream como ejemplo que es Kung Fu Panda no sé si habéis visto Kung Fu Panda Kung Fu Panda tiene un padre que a mí me encanta y que es una oca no es un padre biológico esto supongo que ya os lo veíais y vení ¿no? pero bueno pues el padre de Kung Fu Panda es un personaje entrañable que está todo el rato pendiente de él todo el rato dándole de comer cuidándole apoyándole o sea es un encanto pero ¿qué pasa? que ese personaje está construido para que nos haga gracia y no es que así es como tendría que ser es que eso debería ser lo normal y bueno y bueno yo creo que esto que debería ser lo normal es uno de los motivos que nos está llevando el tema de la brecha salarial el reparto de cuidados a la próxima huelga del 8 de marzo y es uno de los factores también que explica la brecha salarial de la que hemos hablado al principio ¿no? y bueno yo os traslado que para acompañar estos cambios que estamos hablando en la sociedad a mí la ilustración me parece una herramienta pues que es interesante porque permite comunicar muy rápido y también permite describir qué otras formas de convivir y de construir sociedad nos imaginamos y claro nos imaginamos una sociedad que no sea machista entonces bueno a mí me gustaría animaros a que fuerais a la huelga del 8 de marzo y a que incluyáis mujeres en vuestras imágenes gracias bueno pues muchísimas gracias que nos has hay falta una que te decía que a mí me gustaba mucho una viñeta que sale una prostituta así en primer plano y dice las putas reivindicamos o decimos que no que los políticos y los banqueros no son nuestros hijos no es mía la frase es de ellas pero estaba muy bien esa imagen también bueno pues damos paso si hay alguna pregunta en el público si no vale vale bueno pues a mí a mí me gustaría preguntar hola me gusta mucho que rompas los estereotipos me gusta mucho que salgamos gordas que tengamos lorzas que que seamos normales que lloremos que ríamos pero lo que sí que me gustaría Emma es que me dijese cómo encaja normalmente el hombre que de repente nos dé igual quienes seamos como seamos altas bajas gordas delgadas y que además tenga que vernos o sea lo que has hecho yo sí sé que hay que estar muy empoderada para ir a la feria de abril sin depilar porque si además que quien más te va a insultar seguramente no sean tíos que eso es lo peor porque antes lo decía Diana lo peor de todo es cuando una mujer te exige seguir los parámetros que han estado dictando desde una sociedad machista pero ¿qué dicen los tíos cuando yo no sé pero estoy convencida de que tú te nutres te inspiras y y muestras todo lo que hay a tu alrededor ¿cuál sería el dibujo del hombre que descubre que las mujeres ya no estamos sometidas a ellos? Pues muy buena pregunta supongo que pues eso ¿no? que como como no hay un hombre ¿no? pues supongo que depende del hombre si es un hombre feminista que cree en los derechos de todas las personas pues sería un hombre feliz sería un hombre extasiado de poder vivir en una convivencia en términos de igualdad si es un hombre que todavía no se ha revisado sus privilegios y que piensa que el feminismo está para atacarle pues supongo que se quedaría sorprendido pero pero con el tiempo yo creo que acabaría viendo que es que ganamos todo el mundo somos cuidadoras y eso es muy difícil que lo sean ellos nosotras somos cuidadoras es muy difícil que lo vean ellos una cosa también y ya termino ¿cuál es tu opinión profesional de todo lo que hizo y creo que ha dejado ya para el resto de los días Forges creo que creo que Forges ha sido el tipo que mejor nos ha dibujado a todas y me gustaría saber tu opinión como profesional ¿cuál es tu opinión acerca de esas o sea esas frases puestas en los márgenes de sus dibujos de mujeres podéis de mujeres yo tengo que decir que la persona que el mejor discurso feminista que he escuchado de un hombre lo escuché de su hijo de Toño Fraguas entonces esto no viene por ciencia infusa nuestros hijos son quienes nosotros educamos igual que los políticos y se lo digo a todos los políticos no llegan de una nave espacial y nos los dejan que votamos cada cuatro años y los elegimos recuérdenlo en las próximas elecciones bueno es que yo no sé si puedo añadir mucho más sobre Forges aparte de lo que lo que acabas de decir tú ¿profesionalmente qué? hombre pues profesionalmente era un titán era un titán y además yo lo que pasa es que como he tenido un itinerario así como medio anómalo no coincidí con él pero fue muy activo también en la asociación de profesionales de la ilustración de Madrid en la PIN y en la PIN se le está llorando mucho en estos días y está todo el mundo hablando sobre el trabajazo que hacía sobre todo el apoyo o sea que claro yo no llegué a coincidir le hubiese chiflado Emma bueno pues vale muchas gracias bueno yo por aportar algo más más que una estoy aquí más que una pregunta es un agradecimiento volviendo un poco al tema de la mañana que me parece fundamental de verdad que las mujeres hagamos no solo feminismo pero si hacemos feminismo genial con humor que utilicemos el humor como herramienta y la comedia de verdad hay pocas cómicas mujeres españolas buenas porque algunas hay pero que se hayan atrevido a romper los estereotipos a ridiculizarnos que creo que esto nos lleva en ventaja a los hombres en ridiculizarse a sí mismos por eso nos hacen tanta gracia porque los hombres cuando hablan en sus monólogos o ver sus ilustraciones se dejan en ridículo a sí mismos y yo creo que este problema las mujeres tenemos la frontera y en el feminismo que es algo muy sagrado y lo va a seguir siendo joder yo reivindico por ejemplo a través de la ilustración que es una herramienta fabulosa y lo de la sirenita me ha encantado y me ha encantado todo y lo de la lo de la folclórica sin la folclórica la señora que iba a la feria sin depilar me parece cojonudo o sea está genial vamos a ir todas y de verdad te lo agradezco te lo agradezco a ti como ilustradora y es un llamamiento también a que las mujeres utilicemos más la herramienta de la comedia y del sentido del humor tanto en ilustración como en textos como cine teatro y demás y nada más solamente era para agradecerte y que me encanta me encanta tu trabajo vamos muchas gracias yo verdaderamente sí creo que tenemos que también tomarnos a veces un poquito menos en serio o sea tomarnos en serio para lo que nos tenemos que tomar en serio pero también reírnos de nosotras mismas la pregunta en todo caso sería crees tú porque esto lo creo yo claro que al final me he montado aquí en speech que el humor es un buen vehículo para meter el feminismo en las cabezas de la gente no para meter la igualdad de género crees que el humor el humor gráfico de otro tipo es necesario para esto también yo creo que bueno a ver que puede haber muchas herramientas pero es de mis herramientas preferidas o sea yo creo que emocionar pero emocionar de entrada pues ya con eso ya tienes como una puertecita abierta pero si consigues que alguien se ría y entonces al reírse como que quite las barreras y de repente digas vale sí es verdad si es que yo el váter no lo toco pues yo creo yo a mí me gustaría pensar que sí que es útil y yo sí que noto en el día a día que es útil hola Emma ayer cuando inaugurábamos el congreso proyectábamos páginas de prensa local y nacional y a nivel Galicia y subrayábamos los nombres de hombres en este caso que firmaban esos artículos de opinión en la mayoría había una o dos mujeres como mucho yo ese es un ejercicio que hago desde que estudio periodismo todos los días me fijo en las firmas yo supongo que tú como ilustradora como viñetista haces eso en la prensa y no sé si encuentras alguna mujer que firme viñetas en prensa claro en Pícara sí también hay está la asociación de autoras de cómic que hacen un trabajo muy bueno y que claro aglomeran como aglutinan a un montón de gente realmente en prensa yo creo que no he visto mucho la verdad claro en medios tipo Pícara sí porque ahí ya tienes un filtro pero por ejemplo a ti te encantaría analizar la actualidad en las páginas del país supongo hombre claro por citar uno sí 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 y abrir las páginas o sea cualquier que podemos comprar en papel y que hay alguna mujer que firme la mirada de la ilustración claro yo creo que todo el mundo hay una ilustradora en Argentina por ejemplo en La Nación está Alejandra Lunik que es muy buena y hace opinión hace viñeta de opinión ¿quién las mencionó? que también le gustaba pues yo creo que creo no sé si sigue pero creo que Moderna de Pueblo estaba en Cuore ah bueno claro y hacía un trabajo cojonudo o sea estaba maravilloso y está Flavita Banana en ese moda ¿y está? Flavita Banana Flavita Banana también que es muy buena en ese moda y ahí las revistas femeninas que consideramos de cotilleo están llevando ventaja en ese sentido a la prensa generalista no sé si hay alguna pregunta más a mí me gustaría hacer una reflexión antes estuvimos hablando pero si hay un ámbito donde realmente la ilustración tiene un público brutal es en el ámbito infantil entonces ahí brevemente si pudieras hacer alguna reflexión o bueno comentar alguna bueno podemos comentar porque en realidad sabe ella más que yo pero claro es que me hubiera gustado traer el dato lo que pasa es que al final no me dio tiempo pero había habido como un estudio hace relativamente poquito sobre qué protagonista dentro de los libros infantiles qué porcentaje de protagonistas niñas había en comparación con niños y era poquísimo afortunadamente yo creo que cada vez hay más yo creo que en estos últimos años yo sí que creo que el feminismo está ahora dando en ciertos ámbitos y yo sí que noto que hay cada vez más publicaciones que hay sobre mujeres científicas yo qué sé salvajes o sea como hay muchas publicaciones son aspectos que se hacen de manera puntual pero digamos que en el global en el global de la edición infantil es bueno siguen siendo minoría sí y se mantienen también estereotipos o sea la niña es medio transmisor cómo son las niñas que vemos qué hacen las niñas cómo son las mamás cómo son las mamás quién está cuidando sí cómo son las abuelas cómo se representan sí es que si nos ponemos a pasar el filtro hay que intentar hacerlo antes de cara sí pero precisamente un poco hablamos de los medios de comunicación para el público adulto pero realmente claro el conocimiento o la digamos lo que estamos transmitiendo al público infantil es súper importante sí están conformando su conocimiento del mundo a través de eso sí había y ya con esto quizás hace un año así escuché a una socióloga que habían hecho un estudio en escuelas primarias y a niños es que no sé si tenían tres o cuatro años claro tenían que poder hablar pero eran muy pequeñitos todavía y se les habían dado modelos de familias en plan padre madre padre padre madre madre un grupo familiar más grande una con perro otra con juguetes y había niños que inicialmente todo el mundo elegía a los de los perros cuando eran más pequeñitos perros y juguetes no 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 identificaban si los progenitores de qué sexo eran o que como como estaba organizado eso pero ya a los cinco o seis empezaban a decir algunos mejor con papá y papá porque van a ganar más dinero o mejor con mamá y mamá porque me van a cuidar mejor o sea que en realidad estamos transmitiendo desde muy temprana edad sí probablemente sin hacer la reflexión pertinente sí en buena medida bueno pues creo que con esta ya no están haciendo señales con esta reflexión me queda más que agradecerte muchas gracias gracias gracias